Te quiero amar lo que pueda amarte Y darte lo que te pueda dar Las flores y las cosas de antes La vida que aún está por llegar Hoy en Librería Musical les hablo de Elmer Figueroa Arce ¿Saben quién es? Pues es el conocido cantante Cheyenne Él nace en Puerto Rico el 28 de junio de 1968 Y aparte de cantante es bailarín y actor Ha vendido más de 50 millones de álbumes en todo el mundo Y entre sus sencillos más exitosos se encuentra Fiesta en América, Tiempo de Vals y Torero En 1978 comienza su carrera al ser integrante de un grupo juvenil Los Chicos Formado por cuatro Tony, Rey, Miguel y Cheyenne Los Chicos tuvieron gran popularidad en Centroamérica, México Algunos países de Sudamérica y en Puerto Rico Y participaron en la película Conexión Caribe en 1983 Después de algunos problemas internos dentro del grupo Se anunció la salida de Cheyenne En 1984 lanza al mercado su álbum debut de estudio como solista Bajo la casa disquera RCA Ariola Titulado Cheyenne es mi nombre Incursionando en la radio con temas como ¿Y qué culpa tengo yo? Filmando su primer video En 1986 publica Sangre Latina Promocionando temas como Vuelve, Una Voz para Dos y Hanna Lo que le permitió seguir creciendo en su carrera Y en 1987 graba su disco homónimo Cheyenne Con canciones como Fiesta en América Con la que comienza a marcar un estilo único Y en 1988 lanza al mercado su segundo álbum homónimo Cheyenne 2 Con el cual tendría gran éxito con canciones como Tu pirata soy yo, Fuiste un trozo de hielo en la escarcha, Fantasías, Palo bonito y Este ritmo se baila así Mi farro es tu mirada y tu amor mi sol Mi pirata soy yo Y mi mar es tu corazón En 1992 lanza al mercado Provócame Disco con el que cambia su imagen a una un poco más atrevida y madura Un pelo rizado, un poco más largo, cierta barba, una patilla, unas botas y una yaqueta de cuero Lo convierten en un sex symbol de Latinoamérica El 29 de septiembre de 1998 lanza al mercado su noveno álbum de estudio Atado a tu amor Siendo el disco más vendido en su carrera y con el que se da a conocer en muchos países de Europa Se colocaría del número uno con Salomé y Enamorado Las baladas lo dejaría todo Atado a tu amor El 3 de octubre del año 2000 Chayanne lanza al mercado su álbum Simplemente Y continúa con su exitosa carrera debido a temas como Yo te amo, Candela, Ay mamá, Mariana Bambo y Boom Boom El 26 de agosto de 2003 sale a la venta Sincero Donde Chayanne incursiona en nuevos ritmos promocionando canciones como Sentada aquí en mi alma, Un siglo sin ti, entre otras El martes 10 de abril de 2007 sale a la venta Mi Tiempo Decimotercer álbum de estudio en la carrera de Chayanne El lunes 25 de agosto de 2014 lanza al mercado su quinceavo álbum de estudio Luego de cuatro años de silencio desde su último trabajo discográfico No hay imposibles en 2010 El sencillo promocional Humanos a Martes Contó con una versión remix junto al dúo puertorriqueño Wisin y Yandel En 2017, Chayanne lanza su canción ¿Qué me hace ello? Interpretada junto al cantante Wisin y su nueva canción Choca Choca Interpretada junto a Ozuna El videoclip del tema publicado en YouTube obtuvo miles de vistas a pocas horas de su estreno Con esto por supuesto confirmamos una vez más que Chayanne es un artista de talla internacional Esto ha sido todo por hoy en su librería musical Nos vemos en la próxima ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!